Y de Mandalorian no sabemos si va a ser un juego que te permite una exploración a otros territorios o simplemente se rija en un lugar y, nada, ser el cazarrecompensas de esa zona en ese momento. Hola malditos y malditas, bienvenidos acá a un nuevo video de nuestro canal Malditos Nars Infobae donde les contamos distintas noticias que van sucediendo a lo largo del día y de la semana. Mi nombre es Romy Pereira y me acompaña el gran Nicolás Rávago. Muchas gracias Romy por esa introducción. Vamos a hablar de Respawn, ahora un estudio que está bajo el ala de lo que es Electronic Arts que fue conocido por hacer quizás uno de los mejores FPS o las mejores campañas de FPS de la última década que fue Titanfall, Titanfall 2. También hizo el juego como servicio Apex Legends que está dentro de todo ese mismo universo y que es uno de los juegos como servicio que más años ya está teniendo y participando. La noticia viene del medio Insider Gaming que reporta, si bien ya sabíamos que este estudio estaba trabajando en un FPS del universo Star Wars la noticia es que este juego estaría ambientado en lo que es la experiencia mandaloriana. Sí. Y acá, ojo al piojo, porque es muy explícito el reporte diciendo que no se sabe quién es el personaje principal. O sea, no es un juego que adapte la serie de Mandalorian y que seas Shin Yarin, el personaje interpretado por Pedro Pascal que acompaña a Grogu, sino que serías un mandaloriano. Bueno, puede ser cualquiera porque tenemos casco, entonces puede ser cualquier mandaloriano. Literalmente, puede ser cualquier mandaloriano. El reporte dice que un poco el juego iría haciendo mucho foco en las mecánicas que tiene Titanfall y Apex de poder explorar mucho, de tener un jetpack, de poder ir a grandes alturas y también horizontalmente. Sería un mapa extenso para explorar y que transcurriría a través de misiones de Mountie Haunter, ¿no? Que vos tendrías que ir a recuperar tal cosa, con eso terminás la primera misión. Serían como misiones más, no tanto enganchadas a un modo historia, si bien puede ser que lo tenga, sino misiones sueltas de bounty hunting. Ok, digamos un juego que se disfrute puramente la acción y la exploración. Exactamente, sí. Yo creo que este punto un poco está enfocado a... Entiendo que sí va a tener una campaña, que ojalá esté tan buena como Titanfall, porque sería realmente una locura. Tal cual. Pero creo que va a tener como ese condimento más lip service de misiones, recompensas. Creo que le podrían meter algo por ese lado, incluso no me extrañaría un modo multiplayer. Yo me imagino un poco por ahí, esto es una analogía medio rara, pero cualquier juego de autos que tiene misiones diarias y semanales, que tiene carreras exclusivas, una cosa así tal vez. Completamente, me lo imagino de esa manera. Algo que es llamativo quizás es que por lo que dicen, la explicación es muy vaga, dicen que va a ser una parte donde el imperio está plenamente en auge, y estaría más o menos ambientado en la misma época que Star Wars Outlaws, el juego de Ubisoft, que esto habitualmente no significa nada, pero en el caso de Lucasfilms, todos los juegos que realizan son canon en el universo de Star Wars. Entonces, quizás va a ser un poco raro y hasta divertido ver cómo plasman dos juegos la misma época, sabiendo que los dos tienen que respetar el canon a rajatabla, digamos lo que es Star Wars. Y también considerando que uno va a ser mucho más narrativo, porque Outlaw va a estar centrado en la narrativa, pero en la exploración de distintos planetas, y de Mandalorian no sabemos si va a ser un juego que te permite una exploración a otros territorios o simplemente se rija en un lugar y, nada, ser el cazarrecompensas de esa zona en ese momento. Sería medio raro, igual que un juego de Star Wars se limite a un solo planeta. Sería un poco raro, sí. Veremos cómo terminan desarrollando esto, seguramente va a haber exploración espacial, bien como decís vos. Y bueno, se viene una época bastante fuerte para Disney en gaming, no solo por la inversión que hizo en Epic, sino porque así como entre el 2000 y el 2010 compró Star Wars, compró Marvel y demás, hay un montón de juegos de Star Wars en desarrollo, hay un montón de juegos de Marvel en desarrollo, hay un montón de IPs de Disney también desarrollando juegos. Entonces creo que en esta década, el 2020, lo que queda de esta década, seguramente vamos a ver un montón de juegos de IPs de Disney. Y considerando que Respawn, lo que hizo con Jedi Survival, Jedi Fallen Order, ha sido muy bueno y ha dado, vos lo estás reseñado, han sido buenos resultados en general de los juegos. Ha sido excelentes resultados, que también no me extrañaría que busquen la forma de engancharlo con eso. Podría ser. Cal Kestis es un personaje que se espera que pase a películas y series por lo bien recibido que fue. Así que sería raro que no lo aprovechen y que no lo utilicen de alguna forma. También está Star Wars Jedi 3 en desarrollo, ya lo sabemos. Así que sería lógico algún tipo de conexión. Y se va armando el universo Respawn de Star Wars. Ojalá que tengamos algún crossover también. Me gusta Cal Kestis, es uno de mis personajes favoritos de Star Wars, así que estaría bueno verlo. Y se viene eventualmente en algún momento un nuevo juego de Respawn para Mandalorian, o por lo menos centrado en lo que sería la narrativa de Mandalorian. Esta fue la noticia del día de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte y por supuesto activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver.